Cuando me vaya de aquí Y no vuelva nunca más Me preguntaré dónde andarías Y dónde puedes estar Mañana será mejor Sospechaba que este día llegaría Cuando la luz se apagó Se abrió de nuevo esa vieja herida Puedo sentir que ya no estás Pero tu amor me calma Siento el dolor Pero al final estoy ya loco que mañana Un segundo nada más Cuando el tiempo es circular Una eternidad repite el día Para que puedas llegar Sobre todo creo yo No hay mejor recuerdo que en la vida Pueda tener yo de vos Solo tu mirada bastaría Puedo sentir que ya no estás Pero tu amor me calma Siento el dolor Pero al final esto ya lo toqué Mañana Es casual Me Lo ¡Gracias! ¡Gracias!